darles la bienvenida aquí a mi canal principal de Haitu Kuyay que significa amor al tejido en esta ocasión vamos a hacer el vídeo tutorial del paso a paso de la puntada aram número 14 la puntada aram número 14 es esta puntada que vemos aquí en el centro de este proyecto y esta es la que vamos a realizar en la muestra paso a paso detalladamente para que ustedes puedan elaborar cualquier otro tipo de proyecto y no olvides de compartir este vídeo y así me vayas a apoyar para hacer más vídeo tutoriales de este tipo de puntadas sin más nos vamos al paso a paso para hacer la muestra de la puntada aram número 14 vamos a requerir de 28 puntos ya que es lo que nos requiere en el gráfico que ven aquí en pantalla tengo aquí montado 28 puntos y lo vamos a verificar conjuntamente conmigo vamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 y 28 puntos la puntada consta de 14 hileras y de ahí se empieza a repetir pero en esta ocasión la hilera número 1 y 2 son hileras de montaje de punto que no se repiten solamente se hacen en el montaje de los puntos y lo vamos a hacer de la siguiente manera les vuelvo a decir que esta hilera 1 y 2 no se contabiliza posteriormente son 2 revés 3 4 revés 4 derechos 2 3 4 1 2 3 4 puntos en revés 1 2 3 4 puntos en derecho 1 2 3 4 puntos en derecho 1 2 3 4 puntos en derecho y concluimos con 4 puntos en revés esta es la hilera del montaje de los puntos vamos a tener 4 filas de puntos de revés y 3 filas de puntos del derecho la hilera número 2 lo vamos a tejer como presenta los puntos en el orden que está esto que quiere decir si el punto está en revés lo tejo en revés y si el punto se muestra para el derecho lo tejo en derecho las hileras pares con las hileras que van a ir por la parte del revés del tejido se tejen como se presentan los puntos y esto se aplica en todo en todo este proceso ahora vamos a tejer la hilera número 3 a partir de la hilera número 3 ya se va a empezar a elaborar la puntada y a partir de aquí es donde que se va a empezar a repetir por ese motivo hay que siempre prestar atención la hilera o la puntada como les decía inicia de la hilera número 3 y la la hilera 1 y 2 han sido montaje de puntos que solamente se hace por única vez entonces voy a tejer 4 puntos revés 1 2 3 y 4 y estos 4 puntos derechos voy a hacer un cruce de 2 puntos por 2 puntos hacia mi mano en derecha esto que quiere decir que me voy a saltar 1 2 el 3 y el 4 lo voy a coger de esta manera con mi aguja y suelto los 4 puntos y los puntos que estaban sueltos acá lo voy a pasar por detrás así para que estés 2 puntos vayan por delante y formen el cruce hacia el lado derecho y prosigo a tejer los 4 puntos en el orden que se muestra esta es una una forma de hacerlo vamos a tejer 1 2 3 y 4 la otra forma de hacerlo sería con la ayuda de una aguja auxiliar o una aguja lanera les muestro vamos a coger 2 puntos y lo voy a poner para la parte de atrás y tejo estos 2 puntos y los puntos que puse para la parte de atrás los voy a tejer esto es con la ayuda de una aguja auxiliar o una aguja lanera esta es una forma de hacer el cruce pero el resultado es el mismo tejo los 4 puntos revés y aquí les muestro otra forma de realizarlo que sería paso mi hebra para la parte de adelante paso estos 2 puntos sin tejer tejo los 2 puntos de aquí y los que no he tejido traigo por detrás y suelto esto de acá recojo y paso a tejer si ustedes conocen alguna otra forma de hacer estos cruces háganlo con la forma que más práctico y más fácil le salga a ustedes ya he mostrado tres formas de realizarlo y vean los cruces los tres cruces son al mismo lado todos son al lado derecho la hilera número 4 la voy a tejer como se presentan los puntos en el orden que está de esta manera ahora empezamos la hilera número 5 de nuestra puntada aram 14 de la siguiente manera voy a tejer 2 puntos revés hago mi cruce de 2 por 2 hacia el lado derecho de esta manera yo lo voy a hacer así porque para mí me es mucho más sencillo y fácil realizarlo de esta forma pero si ustedes quieren hacerlo con la forma que más práctico les salga no hay ningún problema voy a tejer estos puntos en el orden que están los puntos ya mira por ejemplo los revés lo pasé por detrás y voy a tejerlos en revés no hago ningún cambio de la puntada siempre mantengo tejiendo los puntos hago nuevamente un cruce pero esta vez hacia mi mano izquierda de 2 por 2 en este caso voy a saltarme 1 y 2 por la parte de atrás y el 3 y el 4 voy a traerlo así de esta manera por detrás recojo esto y así y prosigo a tejer de esta manera de esta manera hago otro cruce hacia el lado derecho de 2 por 2 un cruce de 2 por 2 hacia el lado izquierdo cruce de 2 por 2 al lado derecho cruce de 2 por 2 cruce de 2 por 2 al lado izquierdo y concluyo con 2 puntos revés he hecho un total de 6 cruces de 2 por 2 primero a la derecha segundo a la izquierda tercero a la derecha cuarto a la izquierda quinto a la derecha y el último hacia el lado izquierdo así como nos muestra en el gráfico la hilera número 6 la voy a tejer como se presentan los puntos o en el orden que está aquí voy a tejer rápido porque simplemente es tejer los puntos como corresponde ahora proseguimos a tejer la hilera número 7 de la siguiente manera dejo 2 puntos revés 2 puntos derecho 4 puntos 6 revés 2 3 4 y hago un cruce de 2 x 2 al lado izquierdo de esta manera y prosigo a tejer los puntos tejo 4 revés 3 4 y nuevamente hago un cruce de 2 x 2 también al lado izquierdo y prosigo a tejer los puntos concluyo con 4 puntos revés 2 derechos y 2 revés así terminó la hilera 7 la 8 tejemos en el orden que se presenta tejiendo los puntos listo ahora vamos a tejer la hilera número 9 de la siguiente manera tejemos 2 puntos revés 2 puntos derecho 2 puntos revés y hacemos un cruce de 2 x 2 al lado derecho inmediatamente un cruce de 2 x 2 hacia el lado izquierdo y luego hacemos un cruce de 2 x 2 hacia el lado derecho un cruce de 2 x 2 hacia el lado izquierdo tejemos 2 revés 2 derechos y terminamos con 2 revés así hemos terminado la hilera número 9 la hilera número 10 la tejemos como se presenta y nos vemos en la hilera número 11 listo listo vamos a proseguir a tejer la hilera número 11 que es 2 puntos revés 2 derechos 2 puntos revés 2 derechos 2 derechos 4 puntos revés y hacemos un cruce de 2 x 2 al lado derecho tejemos 4 puntos revés 2 derechos 2 puntos revés 2 derechos y terminamos con 2 puntos revés así concluimos lo que es la punta la hilera número 11 de la puntada harán 14 la 12 vamos a tejer la hilera número 11 vamos a tejer la hilera número 13 vamos a tejer la hilera número 13 de la siguiente manera 2 puntos revés 2 puntos revés 2 derechos 2 revés y hacemos un cruce de 2 x 2 hacia el lado izquierdo tejemos los puntos dejemos los puntos elegimos los puntos hacemos un cruce inmediato hacia el lado derecho también de 2 x 2 en esta puntada todos los cruces son de 2 x 2 hacemos otro cruce de 2 x 2 al lado izquierdo un cruce de 2 por 2 al lado derecho terminamos con 2 puntos revés, 2 derechos y 2 puntos revés así habremos terminado la hilera número 13, la 14 la tejemos como se presenta y nos vemos en la hilera número 15 listo, ya tejí la hilera 14, ahora vamos a tejer la hilera número 15, que son 2 puntos revés, 2 derechos 4 puntos revés y hago un cruce de 2 por 2 al lado izquierdo tejo 4 puntos revés y hago nuevamente un cruce de 2 por 2 al lado izquierdo concluyo tejiendo 4 revés 2 derechos y 2 revés voy a tejer la hilera número 16 como se presenta y nos vemos en la hilera número 17 que sería la penúltima de la puntada listo, vamos a tejer la hilera número 17 tejemos 2 puntos revés, hacemos un cruce de 2 por 2 hacia el lado izquierdo inmediatamente un cruce de 2 por 2 al lado derecho otro cruce al lado izquierdo la vamos a enfocar bien aquí tejemos los puntos tejemos los puntos hacemos un cruce inmediato al lado derecho y otro cruce hacia el lado izquierdo el último cruce hacia el lado derecho de 2 por 2 recuerden que todos los cruces son 2 por 2 y concluyo con 2 revés así he tejido la hilera número 17 la 18 que es la última hilera lo voy a tejer como se presentan los puntos y nos vemos en la hilera número 19 listo como pueden ver esta es el total de las hileras de la puntada aquí yo lo que les recomiendo es ponerle un marcador lo vamos a poner aquí en el bordecito ahí justo en el bordecito para saber que hemos terminado con la puntada y de aquí nos vamos a regresar a la hilera número 3 ya o sea en la hilera número 19 lo vamos a tejer la hilera número 3 de aquí retomamos a la hilera número 3 por eso es importante ponerle el marcador para que no se me equivoque entonces vamos en la hilera número 3 recuerden que esta sería la 19 pero corresponde en la puntada a la hilera número 3 que eran 4 puntos revés hago mi cruce de 2 por 2 al lado derecho tejo 4 puntos revés nuevamente hago cruce de 2 por 2 al lado derecho 4 puntos revés y cruce de 2 por 2 al lado derecho estoy repitiendo la hilera número 3 en la hilera número 19 termino con 4 puntos revés voy a tejer la hilera número 20 como si fuera bueno la hilera número 4 voy a tejer esta hilera número 20 que también sería la 4 y nos vemos listo ya terminé de tejer entonces de aquí ya sería como hemos tejido la hilera número 3 en la hilera número 19 y en la hilera 20 o la hilera 4 en la hilera número 20 aquí sería la hilera número 5 o sea estoy repitiendo lo que tejí en la hilera número 5 y vamos a proseguir con ese con ese número de puntos 2 revés hago mi cruce de 2 por 2 lado derecho cruce de 2 por 2 lado izquierdo recuerden que estoy repitiendo la hilera número 5 cruce de 2 por 2 cruce de 2 por 2 cruce de 2 por 2 lado izquierdo estoy repitiendo la hilera número 5 ahí voy a tejer la hilera repetición de la hilera número 6 y nos vemos en la repetición de la hilera número 7 listo estoy aquí en la hilera número 1 supuestamente sería la 23 pero voy a tejer como si fuera la hilera número 7 2 revés 2 derechos 2 revés 3, 4 y hago mi cruce de 2 por 2 hacia el lado izquierdo 4 revés y otro cruce al lado izquierdo de 2 por 2 concluyo con 4 revés 2 derechos y 2 revés así hago la repetición número 7 la repetición del número 8 tejo como se presenta y nos vemos en la repetición de la hilera número 9 vean la puntada y empezó a tomar más forma y vamos a tejer la repetición de la hilera número 9 tejí 2 revés 2 derechos 2 revés hago mi cruce de 2 por 2 al lado derecho cruce al lado izquierdo de 2 por 2 cruce al lado derecho también de 2 por 2 cruce al lado izquierdo concluyo con 2 revés 2 derechos y 2 revés así hemos tejido la repetición de la hilera número 9 que correspondía en la hilera número 25 entonces así voy a llegar hasta la hilera número 18 pongo mi marcador y regreso a la hilera número 3 y vuelvo a tejer hasta la 18 y luego vuelvo a la hilera número 3 así vamos a tejer o así nos va a salir la puntada aram número 14 como pueden ver lo importante es aprendérselo de la hilera número 3 a la hilera número 18 porque esos son repeticiones y repeticiones para sacar lo que es la puntada aram número 14 como pueden ver aquí avance 2 hileras más y ya dije hasta aquí no más y vean cómo queda la puntada aram número 14 y si seguimos la secuencia porque de aquí a aquí lo he tejido vean más o menos desde bueno lo tejí este de acá sería aquí más o menos no lo he tejido así entonces pueden ver la comparación de la puntada aquí en este color no es tan notorio como en esta entonces lo importante como les decía es aprendérselo bien desde la hilera número 3 hasta la hilera número 18 porque esas son las hileras centrales para realizar la puntada y es lo que vamos a ir repitiendo porque la hilera 1 y 2 solamente se tejen por única vez que son para el montaje de la puntada o del punto y de ahí ya no se repite por eso ya no repetimos desde la hilera 1 sino desde la hilera número 3 bueno espero que les haya gustado esta preciosa puntada aquí en lo que les he mostrado primero es de un suéter que estamos realizando y pues si tú quieres aprender hacer este suéter en la cajita de descripción voy a dejar el enlace del video para que tú puedas realizarlo con esta preciosa puntada sin más espero que les haya encantado trabajar este precioso punto que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos en un próximo video tutorial